Perfume de voz, mi polo verde guardo y arropado en ti, sé que tengo por venir Me envuelve a mi ser y ensarcha mi corazón, limpiamme de envidias, hazme ser quien soy Perfume de voz, mi polo verde guardo, compíjame porque mucho es el rencor Despierta mi ser, de este sueño racional, o de esta criatura, o mi sueño intacto La gana me robó tu cuerpo, hace un año, una tarde, ¿cómo estás? De invierno, pero vos, me vuelves a abrazar, el aroma de canción Si me vuelves a abrazar, mañana estaré mejor, mi refugio se mi sol Si me vuelves a abrazar, si me vuelves a abrazar, si me vuelves